¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy DpNMC y pues bueno, le estamos a martes 8 de marzo, son las 11.09, ya casi me voy a dormir, de hecho ya me voy a dormir y creo que por primera vez me voy a poder dormir un poquito más temprano, o sea, no como me gustaría, pero pues un poquito más temprano, pero bueno. Bueno, el día de hoy me levanté un poquito tarde, la verdad es que tenía mate, ya no alcanzé a llegar a la segunda hora, después tenía introducción, luego filosofía y luego otra de introducción, como hoy fue el día de la mujer, pues este, iban a la conferencia y entonces la maestra nos dijo que tenemos que ir, pero pues al final ya no había lugar en el auditorio, entonces pues ya no entramos y ya. De ahí me tocaba lo que era Little, luego comunicación visual y un amigo se vino a grabar unas cosas que necesitamos de comunicación visual, una stop motion, creo que en cuanto la terminemos yo creo que las voy a subir aquí al canal, si es que queda padre, si no pues bueno, pero lo más probable es que sí, entonces bueno, de ahí pues cambiamos de ideas y todo, entonces ya él se fue como eso de las seis y media más o menos y ya, yo cené, ya me bañé y todo, entonces yo ahorita ya voy a dormir y bueno, felicitando también a todas las mujeres que pues hayan tenido un excelente día y que no solo hoy, sino siempre se la pasen muy bien y pues bueno, creo que no queda nada más que decir, pues seguimos con eso gente y ya me falta muy poco para salir de la prepa, no puede ser, pero bueno, ahora sí nos estamos viendo gente, un gran saludo a todos, nos estamos viendo en próximos vlogs gente, nos vemos, bye. Chau, chau.